Pero a mi plomo nunca le sale Se le debería irnos a jugar, un duro, durísimo Un duro, derecho y derecho Oye, por atrás no viene nadie, pueden echar plomo, todo lo que quieran Estamos gucci, vamos allá, vamos a escuchar este hombre Tuvo que huir No tienen balas de azúcar Aquí hay una masera No tienen... no tienen... Mira el carro, mira el carro, mira el carro No tienen balas de misil Toma, toma, toma Hay gente aquí En la tienda Ahí mira, pidieron un... pidieron un vergo de eso Papiles wey, tiras un bazookazo a lo que caiga esa verga No, no tienen balas de misil Uy, listo, hecho de eliminar, eeeen... No, no tienen balas de misil No, no tienen balas de misil No, no tienen balas de misil Ahí hay uno Ahí queda uno Enemies en la zona Enemies UAB, en la cabeza Down, baje a uno Está donde marqué, está donde marqué ¿Donde fue? Vergación de susto ¿Luyense tiene un UAB? No, tienes otra verde Un Harbit Voy Hey marqué, el driver ese no cayó No entendí Aquí hay dos, aquí hay dos Vienen Claro Están arriba, están arriba Sí, están arriba Plomo, partimos una ventana P Baje uno Le di a uno, le di a uno Puedes subir, es uno solo Le partió el acudo Ah, se murió Sting wiped Ok, están ahí placa ¿Tienen balas de bazooka? ¿Para qué me den? No, te las di todas Hey, aquí hay un UAB, mira Dame el lugar de a mí Y... ¿Dónde? A la derecha tenían gente No puedes llevar la munición Por allá Moving Ey, no puedes llevar más de seis Agárrenlas 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 Agárren las municiones Agárren las municiones Las de bazooka, agárrenlas Vale, agárrenlas Faltan dos Quedan, quedan dos ahí Dale Enemies in the area Cuidado, a la derecha, Leo La derecha, pa' ver Enemies in the area Estás por el lado del estadio Vale, pero cerca del estadio Enemies in the area Enemies in the area Si queréis le damos el frenteado, papi Estamos poderosos Andamos en hunting Matón, papi Va claro No, viene pa' acá el mamá Huaca rosa otra vez Es un amotico Se va a pelear con ellos Si acaso Papi, se muy de mojón Le metí... Le metí dos balas Pila Aeremente Mojón Jefe Sabe Sabe ¿Vale Enemies Sabe Más Frente Sabe Enemies Peque voy a intentar agarrar mi y mis cosas agárrenlas marico hey yo dejé las balas y las bazookas y vergas ahí pero ajá imagínate no los que están disparando están por la montaña y si se los puede ver hey vamos aquí hay una verga de esta una como se llama para comprar vergas donde está no la veo UAB agarró un UAB si le sobra 700 toma yo tengo UAB dale ok ok piral que tenemos allá a la izquierda MOVING yo creo que si perdemos no importa matamos bastante yo he matado a uno papi F ah yo maté a cinco y pensaba que tienen todos los enemigos que yo miren la estela esa de entonces está haciendo una misión arriba ajá y por aquí hay una tienda la tienda de gente está más cerca de la tienda el de la tienda primero el de la tienda primero ¡COBRASO! no hay fuera de la tienda primero cubrase de la tienda atrás ahí don queda uno queda uno ese debe estar metido en el bunker hay pila, hay pila, hay pila hay pila antes de que alguien, alguien para caiga eliminado está metido aquí, está metido aquí está metido aquí, está metido aquí muerto ya muy bien ahora sí ¿el qué? ¿el qué? muerto denme plata yo tengo ya denme para comprarme el revivir tengo 100 ¿te alcanzas? no no, no te alcanzas bueno por atrás no cargamos gente que es lo bueno pero nos deberíamos mover no, está ahí loco ahí hay gente ahí enfrente hay gente abajo del puente con la verga me meto ahí vamos a darle por el lado marico por un lado porque ahí abajo del puente no hay impacto un brino a la izquierda hay gente también no sé qué tanto a la izquierda yo también tengo uno yo también tengo uno también yo también tengo uno también con la derecha no hay gente rota la sí, en la derecha no había gente voy a tirar el mío ok, en la derecha no hay nadie vamos por ahí Vamos a caler, es rápido Cúbras, déle a los de Farra mientras se cubren de los del medio Pero al todo lado claro que no los veo Tampoco tengo miedo de ellos Por las montañas Deben estar atrás de la montaña hacia el frente De esta piedra Vamos a esperar Nosotros tenemos ahí la zona De verdad No los veo Vamos por la zona Apunta Si tienen tiros limpio le hago Juancho la zona Ok Hay uno que esta aquí en el medio Si, esta apuntando para aca Cubran Me dejaron a la derecha Uy me dieron uno de la derecha Claro Papi no me gusta esta zona No me voy a matar Vergacion porque me esta dando ayuda a mi yo no Lo marque que estaba ahí en la montaña Si Si Cura se que tiene que ir a la derecha El de la derecha Dos de la derecha Dos de la derecha Dos de la derecha Me va a tumbar Me va a tumbar No ya 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 Verga No ya 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 se mueven No ya 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 No ya 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 No ya ya Si la zona Luego Luego Trum 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 Ah Ahí va a ver Uy Ok vivi Tienen Plata Armored Mataron al coño Mataron al coño No, no pudimos matarlo de allá No, no pudimos matarlo de allá No mataron Ay, ya estaba solito en el medio Lea tenias el UAB, no lo tiraste No, no tenia, no tenia, ya lo había gastado Ok Aquí Chido No se si vamos a ganar esto, no creo Madre con, me mataron de la manera mas gay De la manera mas gay Estaba en el medio Pendiente a... Si Estaba en tierra en la zona Y hay uno en la casa, en el techo de esa casa Si Si Por que no se mueve La tienen atrás de esa derecha La tienen atrás de esa derecha Me metí en una tubería No me puedo meter a puta tubería Verga Tenis uno cerca de esa casa Ta cor... Bueno Si lo tenis cerca No me puedo quitar Enemí UAV Over here Ahí tenis... Tenis uno ¿Qué? Tenis uno Tenis dos equipos Y uno son de cuatro Y uno son de cuatro Cuanta pila Ay que zorro Ya está ahí, ya está ahí No, no, ya está ahí Ya está ahí Ya esta Ay no Ay no A la verga nadie Juan Juan poco a poco Juan poco a poco Ay Juan Te lo estás a verga No, están lejos Sniper nada Papi está en el tren Le deberían bajar Le deberían bajar Se le quitase ahí Ellos le están jodiendo Ellos le jodiendo por la altura Quema 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 que mierda El otro está arriba El otro El otro El otro Recarga esa verga Que no va a tener una bola Arriba Dale un que sea Tomarico Si 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 Buenísimo 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 Cuanta bala Si 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 Si